Orgullo panameño, Marta Cox se encuentra nominada al mejor gol del Mundial Femenino. La FIFA anunció que el gol de tiro libre de Marta Cox está incluido dentro de los nominados de los mejores gols del Mundial de Nueva Zelanda y Australia. El gol de tiro libre a Francia se colocó entre los mejores goles por distancia y velocidad del disparo de la 10 panameña. La votación estaba prevista para terminar el 24 de agosto, sin embargo se ha extendido tres días más.